¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy estoy muy emocionado y como ustedes se pueden dar cuenta porque el día de hoy les vengo a hablar sobre perfumes, pero no cualquier perfume no como perfumes de diseñadores, perfumes muy famosos, perfumes muy reconocidos sino sobre perfumes que quizás tú no sabías que existían o quizás nunca los habías probado quizás no sabes qué onda con estos perfumes pero como te diste cuenta en el video de aquí abajo te voy a hablar sobre los mejores perfumes de Zara hace unos días me fui a dar la vuelta a estas tiendas de Zara que tienen ropa muy buena y muy a la moda pero sobre los perfumes quizás no muchos de nosotros estábamos tan enterados o no sabemos sobre qué perfume probar, qué perfume no probar pero el día de hoy te vengo a hablar sobre los mejores perfumes de Zara así que si tú quieres saber cuáles son los mejores perfumes y mi opinión sobre cada uno de ellos y en general sobre los perfumes de Zara, sigue viendo este video antes de continuar te quiero invitar a que te suscribas acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video estés enterado antes que nadie y activa las notificaciones para que te llegue una notificación en el momento exacto que yo suba un nuevo video sobre perfumes, modas, cuidados personal, estilo todo lo que los hombres debemos hacer y pues bueno, el primer perfume que les quiero hablar es sobre el perfume que se llama Zara Gourmand Leather número 0059 las notas de salida de este perfume son bergamota y lima ácida las notas de corazón son iris y sus notas base son haba, tonka y cuero este perfume tiene un aroma dulce que sinceramente en el momento que me apliqué este perfume me recordó muchísimo a One Million es un perfume que en el momento que lo hueles te recuerda muchísimo y si a ti te gustó el perfume de One Million lo más seguro es que este perfume te vaya a encantar también porque como les digo tiene ese aroma muy parecido a One Million pero lo bueno de este perfume es que está a muchísimo, muchísimo menor precio este perfume en Zara cuesta 399 pesos que es alrededor de unos 22 dólares americanos por el precio, es un precio muy bueno y por el aroma también es un aroma muy rico, muy bueno que si te gustó como te digo One Million pero quizás no tengas el dinero ahorita para One Million pero si tienes para un Zara Gourmand Leather entonces este perfume te lo tienes que ir a comprar el segundo perfume que también me gustó muchísimo es esta misma categoría de Leather se llama Zara Rich Leather número 1555 este perfume es de la familia amaderada aromática y su nota de salida principal es la piña sus notas de corazón es la pimienta rosa y sus notas bases es cedro y musgo el aroma de este perfume es dulce, amaderado y tropical la piña lo hace ser muy, muy, un aroma muy tropical como algo afrutado tropical es un aroma muy rico también que si has olido el perfume de Aventus tiene un aroma muy, muy parecido muy similar a ese perfume de Aventus entonces si quizás no tengas para Aventus pero si puedes tener para lo que es Zara Rich Leather número 1555 porque el precio de este perfume es igual es de 399 pesos mexicanos que vendría siendo 22 dólares americano es buenísimo, es un aroma muy rico como les digo es un aroma dulce, amaderado, afrutado tropical que es riquísimo y les va a encantar de ese huevo y este próximo perfume que les vengo a hablar es uno de los perfumes que más me gustó y se llama Zara Man Silver sus notas de salida son lima ácida, lavanda y pimienta sus notas de corazón son neroli y flor de azar del naranjo sus bases son cedro y sándalo este perfume es un aroma cítrico, amaderado, fresco y aunque en un principio cuando le estás oliendo las primeras notas o lo primero que se alcanza a percibir son un aroma muy cítrico después con el paso de las horas o con el paso de los minutos empiezas a detectar un aroma mucho más dulce entonces esa mezcla entre cítrico, amaderado, dulce es riquísima y sin duda alguna este perfume es un perfume que te va a encantar el precio de Zara Man Silver es de 249 que vendría siendo aproximadamente unos 14 dólares americanos es un precio muy bueno por un perfume que huele delicioso que huele riquísimo otro perfume que me encantó demasiado también es el Zara We Until 12 AM sus notas de salida principalmente es la menta, cardamomo y la mandarina sus notas de corazón, hojas de violeta y lavanda y sus notas bases son almizcle y cedro las notas que principalmente sobresalen de este perfume es la menta, la violeta, la lavanda y la mandarina este perfume se llama We Until 12 AM no sé si quisieron hacerlo como a las 12 de la tarde o a las 12 de la mañana exactamente no sé cómo fue que quiso Zara expresar este perfume porque es un perfume que yo en lo personal lo utilizaría por la mañana porque es un perfume que como tiene menta, tiene aromas cítricos también es un perfume que si te lo pones por la mañana te va a mantener despierto o sientes tú como que ese aroma a menta te despierta y ese aroma a mandarina que lo hace de cierta forma cítrico y la lavanda todas las demás notas hacen como que te mantengas despierto y activo durante la mañana entonces este perfume yo en lo personal sería un perfume que utilizaría por la mañana si voy a ir a un desayuno con unos amigos si voy a ir a un evento importante de mi trabajo o incluso si voy a ir a la universidad es un perfume buenísimo si vas a ir a la oficina es un perfume que sin duda alguna les va a encantar a todo el mundo este perfume es un tanto aromático, fresco con un toque acuático entonces es perfecto para ser utilizado por la mañana el precio de este perfume se van a sorprender porque es de $299 pesos que vendrían siendo $17 dólares aproximadamente pero el precio de este perfume es una ganga, es un ofertón porque es un precio por dos perfumes, $299 pesos es un set de dos perfumes de Sarah We End Till 12 AM y hay otro perfume que se llama Sarah We End Till 3 AM el aroma del otro perfume con el que viene acompañado de 3 AM no es un aroma que no me agrado tanto me gustó si, pero no como para ponerlo en esta lista pero por el precio de $299 tú estarás teniendo dos perfumes uno que lo puedes utilizar por la mañana y otro que lo puedes utilizar por la noche buenísimos los dos perfumes pero de estos dos el que más me gustó fue Sarah We End Till 12 AM otro perfume que también me gustó muchísimo y el aroma de este perfume se me hace un aroma mucho más maduro ya no tan juvenil quizás si tienes arriba de los 40 años estos perfumes te van a encantar y te van a ir buenísimos aunque bueno, también si tienes unos 30, unos 28 también son perfumes buenísimos para ti pero mayores de 40 años es un perfume riquísimo y perfecto para ustedes si es que tiene arriba de 40 años y es el perfume de Sarah Kilbergen Eau de Perfume, estos son agua de perfumes estos dos perfumes que les voy a hablar a continuación que es el Sarah Kilbergen y este es un perfume de la familia amaderada incluso su botella me gustó, su diseño es como mucho más sencillo y mucho más como ese toque amaderado su nota de salida es la bergamota y su nota de corazón es flor de naranjo y su nota base es haba tonka el precio por este perfume es de $349 pesos lo que vendría siendo unos $19 dólares este perfume se me hizo muy similar a uno de los perfumes de la marca Lue, Logue, algo así aquí les dejo incluso el nombre de la marca los perfumes de esta marca son buenísimos también pero este perfume de Sarah me recordó muchísimo a los aromas que maneja esta marca en sus perfumes así que si te gustaron los perfumes de esta marca sin duda alguna te van a encantar estos dos perfumes y el último perfume que me gustó también de esta colección amaderada es Sarah Tividend este también es un agua de perfume es un puré de perfume y también viene siendo de la misma familia amaderada este perfume tiene cardamomo, sándalo, cuero y almisca y el precio de este perfume el precio es de $349 pesos lo que vendría siendo igual $19 dólares estos dos perfumes son buenísimos para personas mayores de 40 años y si tienes 30 o 28 o 29 está bien, muy bien también estos perfumes pero arriba de 40 años yo creo que son las edades perfectas para estos dos perfumes que les van a encantar sin duda y bueno, esos han sido todos los perfumes que a mí me gustaron muchísimo de esta tienda de Sarah pero quiero decir algo respecto a estos perfumes los perfumes de Sarah sí son muy buenos huelen muy rico muchos de ellos cada uno tiene su toque y su inspiración y tiene sus notas y los precios son muy baratos para el aroma que obtenemos para los perfumes que tenemos son precios muy económicos muy accesibles que cualquier persona incluso podría llegar a comprarse a diferencia de los perfumes de diseñador que están arriba de los $1,500 pesos en su mayoría es una gran, gran diferencia y si contamos que en Sarah podemos encontrar paquetes de dos perfumes por $349 pesos por $299 pesos por $400 pesos es una oferta muy buena pero lo que sí tengo que decir que los perfumes de Sarah son perfumes que en su duración son perfumes que no duran mucho tiempo el tiempo promedio que me duraron a mí los perfumes cuando los fui a probar fue aproximadamente unas 3 horas eso es lo único, único muy malo que le encuentro a estos perfumes quizás si tuvieran una duración más allá de las 3 horas con unas 5 horas mínimo por el precio que estamos obteniendo yo creo que sería muy bueno pero bueno aún así 3 horas es una hora considerable es un tiempo considerable considerando el precio por el que se nos está vendiendo no estamos obteniendo un gran perfume que nos prometa muchísimo sino que huele bien dura 3 horas que está bien decente la duración pero no es suficiente a mí en lo personal me gustan los perfumes que duren más de 6 horas y que ya a partir de la octava hora en adelante empiecen a morir no que a las 3 horas ya prácticamente está el perfume completamente muerto pero si en costo-beneficio está bien quisiera que dura un poquito más pero en su duración si son aproximadamente unas 3 horas lo que te vienen durando los perfumes de Zara y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy muchachones espero les haya gustado este video y les sirva para la próxima vez que ustedes vayan a estas tiendas de Zara se animen a probar los perfumes de Zara los huelan los prueben incluso si quieren comprarse alguno de ellos y ustedes díganme acá en los comentarios si ya han probado los perfumes de Zara si hay alguno por ahí que sea su favorito que les encanta a mí en lo personal me gustaron 3 perfumes uno de ellos es el Zara Gourmet Leather número 0059 este perfume como les digo tiene ese aroma como a 1 million ese aroma dulcecito que es uno de los notas o uno de los perfumes que me gusta muchísimo que tengan esas notas como dulces y otro perfume que me gustó muchísimo también fue Zara We End Till 12 AM es un perfume que me gustó mucho también por ese aroma a menta como ese toque acuático me gustó muchísimo el otro perfume que me gustó es el Zara Kilbergen Leather Parfum es un perfume que me gustó también muchísimo se me hace un perfume muy maduro y creo que estos 3 perfumes si están indecisos entre no saber cuántos o cuáles perfumes comprarse estos 3 perfumes que se compren los pueden sacar de muchísimos muchísimos apuros en lo personal a mi el Zara German Leather lo puedo utilizar como para ese ambiente de antro de fiesta el Zara We End Till 12 AM lo puedo utilizar como un perfume de diario como para la oficina la escuela el trabajo o alguna otra actividad que tenga que hacer por la mañana y el perfume de Zara Kilbergen lo puedo utilizar como para esos eventos más formales como que necesitan un poquito extra de mi creo que si estás indeciso estos 3 perfumes que los compres te pueden sacar de muchísimos apuros en el futuro entonces esos fueron mis 3 perfumes favoritos y si te tienes que comprar los 3 perfumes son los 3 perfumes que yo te recomiendo en lo personal para que tengas para diferentes actividades en tu vida y pues bueno muchachones si te gustó este video ya sabes que ya sabes ya sabes lo que tienes que hacer no olvides darle like a ese botón acá abajo igual suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado así como activar las notificaciones para que te llegue una notificación hasta tu celular en el momento exacto que yo suba un nuevo video que seas de los primeros en venir comentar y decir primer comentario también no olvides seguirme a mi en todas mis redes sociales principalmente en mi instagram que les estoy subiendo muchísimas fotos de mi día a día de mis outfits de lo que estoy vistiendo y también en mis inst stories les subo a veces contenido exclusivo que solamente las personas que me siguen en instagram pueden ver sobre perfumes recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima good luck